Buenos días. Bienvenidos a esta primera conferencia internacional de evaluadores de ONGs, de Charity Mónitos. Tengo la voz un poco regular porque por las mañanas me tomo una pastilla de omega-3 y hoy se me ha quedado aquí y me sabe todo a algas. Entonces, estoy un poco justo, pero bueno. En 1893, es decir, hace 130 años, se fundó la primera institución evaluadora de ONGs en Alemania, institución que está hoy aquí con nosotros. Y durante estos 130 años hemos pasado de una institución evaluadora que conozcamos a tener hoy aquí 20 países distintos, 21 países distintos con instituciones evaluadoras y otros países que están viniendo a proponer evaluación de ONGs. ¿Qué explica esta evolución? Pues lo explica que en las sociedades actuales la estructura de la sociedad está basada en tres pilares institucionales. El sector público, el sector empresarial o el sector de mercado y el tercer sector. El tercer sector que es donde de forma independiente al sector público y sin ánimo de lucro, donde nos juntamos los ciudadanos para hablar, para hacer deporte, para la cultura, para cuidar el medio ambiente, para investigar y sobre todo para ayudarnos. Y es importante que entre esos tres pilares institucionales de lo que es una sociedad moderna haya un cierto equilibrio. Por lo tanto, necesitamos un tercer sector fuerte, dinámico y activo. Y para eso hace falta generar confianza, entre otras cosas. Los evaluadores de ONGs ayudamos, o pretendemos ayudar, a generar confianza en el tercer sector. ¿Y cómo generamos la confianza? Pues la generamos, en primer lugar, informando sobre qué hacen las ONGs, sobre dónde lo hacen y sobre quiénes gestionan esas organizaciones. Y, en segundo lugar, analizando cómo lo hacen, que es una parte fundamental. No tenemos recursos para analizar todos y cada uno de los proyectos que tienen las ONGs que analizamos, que para algunos evaluadores son miles de ONGs. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una especie de objetivos intermedios o de indicadores intermedios, que son los indicadores de transparencia y buenas prácticas. Entonces, miramos qué ONGs tienen unos órganos de gobernanza que funcionan, que se reúnen, que tienen protocolos para gestionar los conflictos de interés, que están vivos. Y miramos qué ONGs tienen un presupuesto y qué ONGs tienen una planificación y qué ONGs tienen una financiación equilibrada, qué ONGs tienen una publicidad que es fiel, qué ONGs cumplen con sus obligaciones legales. Últimamente, qué ONGs van camino de la medición de impacto. Y, de esa forma, esperamos poder decir que las ONGs que cumplen con esos principios tienen una buena probabilidad de ser gestionadas eficientemente. Y hacemos una cosa más. Y es que, durante el proceso de análisis, que es un proceso, en muchas ocasiones, largo y tedioso, como sabéis todos los que trabajáis en ONGs, y que a veces es como ir al dentista, que la verdad es que que te saquen un diente no es agradable, pero después te encuentras mejor. Pues nuestro proceso de análisis es, muchas veces, como ir al dentista. Pero tiene una consecuencia muy positiva. Y es que la institución, la ONG, tiene que lidiar y explicar su gestión a alguien externo, a alguien independiente, a un evaluador independiente. Y eso hace que la ONG mejore sus procedimientos. Y nos lo dicen muchas ONGs que una de las cosas más importantes de nuestra labor, es la mejora que se produce debido al proceso de análisis. Bueno, esto es lo que hacemos. Lo que hacemos es tratar de generar confianza. Se llama generando confianza esta conferencia. O sea, que estamos alineados. Esta es una conferencia abierta. Por lo tanto, no está dedicada de evaluadores para evaluadores. Eso es la sesión que tenemos mañana, viernes, donde solamente estamos los evaluadores hablando de nuestros problemas y de cómo hacemos las cosas. Es una conferencia abierta para la sociedad, para las ONGs, para las instituciones, para los donantes, para el sector público, para todo el que esté interesado en lo que hacemos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Vamos a tener mesas, en primer lugar, de evaluadores. Una en la que van a participar los evaluadores de Alemania, de Holanda, de Suiza y de México. Otra mesa en la que tendremos a los dos evaluadores o a dos evaluadores estadounidenses. Y luego tendremos mesas con grandes donantes. Tendremos mesas con medios de comunicación y tendremos mesas con ONGs. Y como esto va de confianza, pues hemos invitado y van a venir, y estamos muy agradecidos, a Edelman, que tienen el barómetro de confianza, a que nos expliquen los resultados del barómetro y cómo lo hacen. Y tendremos una intervención sobre, estrictamente, qué importante es la confianza en el mundo actual. Y eso es lo que va a pasar. De modo que espero que esto sea interesante para todos. Y le cedo el puesto a Ana Benavides, que no sé dónde está. Aquí. Muchas gracias por estar aquí.